¿Qué tal amigos de la barra de opinión de Oro Noticias? La pregunta de esta semana, ¿su vehículo, su bicicleta, la motocicleta de usted ha tenido algún daño en virtud de la mala calidad de las alcantarillas? Nos han reportado una infinidad de alcantarillas en mal estado, rejillas que están quebrándose Y por supuesto, cuando pasan los vehículos, esto cobra factura en nuestra suspensión, en nuestros rines, en nuestras llantas ¿Quién paga? ¿Quién paga los daños? Cuando nosotros, nosotros por impericia, por un accidente, por una colisión, hacemos un daño Nuestro vehículo genera un daño a la vía pública, nosotros lo pagamos, sale de nuestros bolsillos La pregunta es, ¿quién paga? ¿Quién paga nuestros bienes muebles con nuestros bienes materiales? Cuando se trata de la mala hechura en la infraestructura pública que daña nuestros vehículos Eso sale, por supuesto, sale de nuestros bolsillos y con un gran coraje No existe un mecanismo para apelar ante los organismos operadores, ante las direcciones de obra pública Para que nos reparen los daños Así las cosas, por ejemplo, podemos ver en este reporte mantenimiento de rejillas 11 Sur Entre Periférico y 117 Poniente, esto en Agua Santa, ya cobró varias llantas No es el único registro, toda la zona de la 11 Sur a la altura de Agua Santa está con bastantes desperfectos Y esta otra imagen que es realmente reveladora Un automóvil, una Volkswagen cayó mientras iba circulando El daño fue bastante cuantioso Le hemos dado seguimiento a este reporte La rejilla se deslizó y dañó mi vehículo Nos reportó nuestra fuente, Margaritas y Bugambilias Esto en la colonia Bugambilias Tengo que mucha precaución Y sobre todo, ojalá y los organismos operadores señalen hundimientos Porque con estas lluvias Con estas lluvias caemos en tremendos boquetes Cuídese mucho, maneje con precaución Hasta la próxima Acuérdese de visitarnos en nuestra página de Facebook Denuncia 1170 ¡Suscríbete al canal!